Bueno, el municipio nuestro hoy está en plena actividad hierbatera. Para que usted tenga una idea, el municipio tiene 26.000 hectáreas de hierba implantada. Eso significa que tenemos prácticamente la misma cantidad de hierba que toda la provincia de Corrientes. Es el municipio con mayor cantidad de hierba implantada. Exactamente. Y hoy se están cosechando diariamente un promedio de 1.200.000 kilos por día. Eso significa que hay en la calle trabajando 3.000 tareferos. Eso hoy significa mucha actividad en el municipio. ¿La cadena de pagos cómo la está? La cadena de pagos prácticamente está pagando al contado el servicio. Y una parte de lo que le corresponde al productor, también al contado. Y el resto 30, 60 y 90 días. A ver, en Zona Centro, el año pasado hubo problemas de cheques rebotados, de distintas cuestiones con la cadena de pagos. Eso no llegó acá. No, no, no. Nosotros tuvimos muchísima suerte porque tenemos... Las empresas que trabajan acá son bastante serias. En ese aspecto no trabajan prácticamente con cheques de terceros, sino valores propios. Entonces, esto a nosotros nos facilita mucho eso. Bueno, la particularidad también del sector derbatero de Andresito, que está volcado a la exportación en gran medida. ¿Con un dólar más conveniente como el que tenemos ahora, se afecta positivamente? Por supuesto. La producción de Andresito no alcanza a cubrir la exportación. Entonces, hay dos empresas sirias que exportan el 100% de lo que producen. Entonces, ellos tienen que adquirir hierba canchada a otros municipios. La hierba que nosotros producimos acá, gran parte muere la cooperativa hierbatera Andresito. Es una empresa nuestra y que más o menos serían 8 millones de kilos por año. Es la marca Andresito. La marca Andresito. No es cierto. Mientras que las empresas sirias están exportando arriba de 30 millones. Por eso tienen que tratar de comprar hierba en otros lugares. El movimiento de la frontera, ¿cómo lo están viendo? Con la particularidad de que por ahí acá no está tan cerca la frontera como por ahí sí lo está en posadas o en ciudades que son limítrofes con Paraguay. Bueno, hoy como está, la situación prácticamente se ha equilibrado. Ahora, digamos, no hay más un intercambio como hacía unos meses donde sí favorecía mucho la posibilidad de ir a comprar en el Brasil. Hoy no. Además, en el caso de Andresito, la particularidad es que no son ciudades que están pegadas una a la otra, sino que hay una distancia de 35 kilómetros, que ida y vuelta son 70, entonces la gente piensa dos veces antes de irse a Capanema en este caso, lo mismo en el caso de los brasileros, venirse a Andresito. Pero siempre hay gente que, digamos, tiene familiares y todo eso, entonces también aprovecha y hace compras. ¿Hay algún producto o algún servicio que tal vez sea ese producto, ese servicio más barato en Brasil o alguno más barato en Argentina que en Brasil, que usted vea que los brasileros se vengan a abastecer de ello aquí en Andresito? Mire, por información, hay mucha gente que va a hacer el servicio de odontología en Brasil. Lo mismo la parte médica y también tiene que ver con algunos análisis de bioquímicos que son más rápidos que acá. Acá hay mucha gente que se hace el análisis y tiene que mandar los resultados a otra localidad para obtener los resultados, ¿no es cierto? Entonces van a Brasil y también hay que entender que también es un poquito más barato que acá. Después también tiene que ver con la parte mecánica, en muchos casos los repuestos son un poquito más baratos. La ganadería es otro sector que tuvo un crecimiento rápido aquí en Andresito, ¿cómo lo está viendo? Bueno, la ganadería hoy en estos momentos es la segunda actividad económica de Andresito, donde nuestros productores han hecho un trabajo excepcional en estos últimos años de mejorar muchísimo la genética y están aplicando nuevas técnicas acá en Andresito que tienen que ver con los feedlot, pero no los tradicionales donde hay ansierro total, sino lo hace el mixto y eso hace que la calidad de la carne de Andresito sea muy buena. Por lo tanto, todo lo que nosotros producimos prácticamente en su totalidad digamos se vende en los municipios cercanos. ¿Cuántas cabezas tienen? Mire, las cabezas no sé, pero sé que estábamos en primer lugar como municipio en el número de cabezas de ganado. Somos primero en la actividad hierbatera y primero en cabezas de ganado de la provincia. Bueno, vuelvo a repetir, la semana pasada tuvimos el sábado, tuvimos un remate a ganadero que ha salido exitosamente, todo con animales de acá del municipio y realmente la gente que ha venido de afuera a comprar hacienda realmente se quedaron sorprendidos por la calidad. ¿Cómo están las cuentas, Andresito? Porque es un municipio no tan fácil de llevar por esta cuestión de que tiene una coparticipación tal vez que no es tan favorable. Bueno, nosotros tuvimos la suerte que este año a través de la ayuda del gobernador, vicegobernador y el ministro de Hacienda se ha presentado un proyecto muy importante a la Cámara de Diputados que fue aprobado e incluido en el presupuesto un aumento importante en la coparticipación de Andresito. Eso nos permitió hoy tener la misma coparticipación casi que el municipio de Banda y eso nos ayuda muchísimo a nosotros, digamos hay un cambio importante en eso. No es lo ideal, pero sí es prácticamente una ayuda del 50% de lo que estábamos recibiendo más. Entonces eso nos permite a nosotros hoy tratar de equilibrar un poco las cuentas a pesar de las dificultades, porque también hay que entender que cuando las dificultades económicas y el bolsillo aprieta lo primero que hace el ciudadano deja de pagar los impuestos y acá nosotros no estamos ajenos a esa realidad, ¿no es cierto? Pero también hay que entender que acá es más caro la vida que en otro lado. La mercadería es más cara, el combustible es más caro. Entonces todo eso no nos favorece a nosotros como municipio por las distancias que tenemos a la capital. ¿Cómo está viendo la situación política aquí en la provincia y también en el país? Bueno, usted sabe que yo pertenezco al partido de la renovación y voy a intentar ir por otro mandato más, siempre y cuando los ciudadanos estén de acuerdo, pero sí entiendo que la renovación va a seguir en la provincia porque han hecho un trabajo excepcional estos años. Tenemos un gobierno hoy muy austero que está tratando también de equilibrar las cuentas y creo que como provincia somos un ejemplo en el tema de poder pagar las obligaciones en términos, en caso de los sueldos, los salarios de la administración pública y eso es muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.